Con motivo de las fiestas patronales de San Luis, el pasado viernes se celebró la ciudad de la Petanca de Sabinillas, un torneo organizado por el Club de Petanca Casama de nuestra localidad. En esta competición participaron 16 equipos dobles, un total de 32 personas que se jugaron los premios que se disputaban, entre los que destacamos paletillas ibéricas, botellas de bebidas, quesos o embutidos, unos premios muy sabrosos que ya se hallan en los hogares de los ganadores. De entre los triunfadores destacamos el segundo premio obtenido por el equipo compuesto por Paco y Claudio, de Sabinillas y Marbella, respectivamente. Por otro lado, el primer premio se lo llevó el equipo marbellí compuesto por If y Frédéric. El delegado de Deportes, Manolo Gil, se ha mostrado muy satisfecho de la intensa actividad de esta entidad, que además de ser la que más miembros tiene en nuestra localidad, está constantemente realizando actividades.